La visita de Claudio Bravo es una visita educativa, un programa que iniciamos con el director Pedro Larraín. Claudio Bravo encaja perfecto en la clínica de arqueros que tiene, me tocó verla en su complejo y cuando la vimos y él cuando da testimonio de su vida, de las fortalezas que hay que tener como arquero para llegar a donde ha llegado, la técnica y todo, la personalidad como hay que desarrollarla, es importante, es enriquecimiento para los alumnos. Para los jóvenes una verdadera clase, clase de muchas cosas, desde valores, deportiva y toda la instancia y el carisma que Claudio también le pudo dar el tema y la simpleza que le pone también es muy agradable trabajar con él. Fue un día maravilloso, creo que los niños también aprovecharon mucho la actividad y esa era la labor nuestra y la idea, que ellos disfrutaran, que tuvieran un poco más de conocimiento de lo que hace uno, pero ya más a nivel profesional, traerlo acá y que podamos compartir cosas y secretos que son de lo mío, es bonito, es bonito cuando tiene el cariño y el respeto también y más cuando uno es de esta zona, la verdad que se agradece un montón. ¿Qué te parece este trabajo en convenio con el municipio además, donde le dimos la oportunidad a los niños de colegios municipales especialmente? Bien, agradecer a la municipalidad de Paine, creo que íbamos trabajando también en esta posibilidad hace mucho tiempo, ahora se dio por agenda mía también el hecho de poder hacerlo y es un tema beneficioso, no solamente tratamos de ver la parte futbolística sino también la parte valórica que es muy importante hoy en día y por qué no también tratar de tener otro nuevo Claudio Durado acá en la zona, sería fenomenal. ¡Gracias!